esta frase que vamos a ver la decimos como por ejemplo nos damos cuenta de que una persona ya sabía algo que nosotros pensábamos que ella no sabía y entonces le decimos porque no dijiste nada o por qué te quedaste callado esta es la interpretación que se le da a la frase que vamos a decir a continuación en inglés recordemos que no todas las frases se pueden traducir literal esta es la interpretación a lo que se refiere ok ahora veamos cómo se dice en inglés why did you keep silent why did you keep silent ahora veamos la pronunciación figurada why did you keep silent why why did why did you why did you keep why did you keep silent great one more time why why did why did why did why did you keep why did you keep silent entonces cómo se dice por qué no dijiste nada o por qué te quedaste callado o callada por qué no dijiste nada o por qué no dijiste nada o por qué te quedaste callado o callada o callada bye see you soon